Lanzarote se ha convertido en la primera isla en la que se lleva a cabo el proyecto Descubriendo Talentos del Gobierno de Canarias, con el que se pretende motivar a los jóvenes alumnos de la isla y evitar así que abandonen antes de tiempo sus estudios. La chica, una alumna, una alumna, cuanto más feliz está en su centro, más difícil es abandonarlos. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros poner sobre la mesa herramientas y estrategias para que efectivamente estos jóvenes, estos chicos y estas chicas no abandonen su centro educativo. En total son 70 estudiantes de secundaria los que participan en esta primera fase que termina el 30 de enero. El proyecto consiste en formar a un grupo reducido de alumnos de 11 centros de secundaria de la isla, básicamente del primero y segundo de la ESO, como la Chascona, el Gato y las Palomas. Son juegos recuperados por el ponente que está ahora mismo con los chicos, se llama José Manuel Espinel Ceja. Los niños recuperan en el siglo de los teléfonos inteligentes y las tabletas los juegos creados por los pastores, que tantas horas pasaban en la naturaleza. Por ejemplo, estas rústicas damas o el perro y la cabra. Dice que es un juego que tiene bastantes años, que es antiguo. Yo lo que veo es que es un poco difícil, te cuesta un poco coger el tranquillo, pero nada, lo coges rápido, si te pones, lo coges. El perro se tiene que comer a las cabras y es divertido. Tienes que ir cogiendo ritmo así. Para mí es una experiencia muy divertida, creo que podemos aprender un poco más y para mí está muy bien. Los profesores han valorado muy positivamente esta experiencia piloto por la implicación que han mostrado los adolescentes, que ahora será quienes propongan qué actividades quieren realizar hasta final de curso. Adiós. Ya. Muy bien. Muy bien. Gracias.